un programa más de la hora del señor de los seguros ok ahí perfecto fuerte y claro más fuerte que claro o más claro que fuerte cómo están cómo empiezan sus semanas espero que muy bien espero que de maravilla yo voy a hacer un intento primero de cargar este mi presente si no se puede cargar voy a ver saben que no voy a empezar mejor a coartir la pantalla para que no empecemos con lo mismo de siempre les parece perfecto entonces pues bueno espero que tengan muy buen inicio de semana ya estamos por cerrar septiembre yo les traigo buenas noticias traigo hay un reto de 72 horas antes de que cierre el mes y tendrá que ver con el programa del día de hoy que bueno ya ya saben cuál es el título del programa del día de hoy es el secreto para ahorrar de una vez por todas todo el mundo queremos un secreto yo les traigo uno muy grande el secreto dentro bueno vamos a empezar y santa agradeceré por fa si me vas dando con las campañas y si se está compartiendo no la pantalla parece vamos a empezar a ver la pantalla y entonces vámonos ahora parece que se está cargando perfecto ahora ok santa dime por fa si ahí se ve una pantalla naranja que dice el secreto para empezar a ahorrar de una vez por todas porque recuerden que yo no los veo yo no los veo porque les estoy compartiendo mi pantalla parece que no se ve entonces tendremos que regresar vamos a las de ustedes si se puede ok si se estaba viendo díganme una cosa estaban viendo mi pantalla o no la estaban viendo ok no se estaba viendo la pantalla déjenme ver déjenme de pero mi pantalla ya la tengo acá bueno veamos aquí ok aquí estoy con nosotros correcto entonces ahí tendría que empezarse a compartir mi pantalla santa ok cierto en el modo de preciación bueno ahí ya estamos compartiendo la pantalla de según yo ya debe empezarse a compartir a compartir la pantalla ok ahora sí perfecto ahí ya debe empezar tranquilo ya es clic es arriba todavía ahí ya este perfecto ahora sí perfecto ahora sí llama ahora con una campanita santa díganme por favor si aparece a la una a las dos y a las tres en mi primera slide que dice color naranja es el secreto para empezar a ahorrar de una vez por todas si la ven por ahí santa creo que no la ven si la ven o no la ven cuéntenme necesita una campanita santa para saber si se la ve creo que no porque no hay campanita ah ok bueno ok vamos a regresar a la pantalla este pues sólo sólo me sonó una campanada es ok vamos a regresar acá y con la campanita seguro que ahora sí ya deben empezar a verla no negro ya está cargando bueno perfecto ahora sí ya se ve el secreto para empezar a ahorrar de una vez por todas yo no sé ustedes cuáles cuál creen que sea el secreto pero si hay un secreto que había descubierto a lo largo de 20 años bueno en realidad a lo largo de mi vida a lo largo de mi vida he descubierto este secreto le he dado forma ahora que me dedico a asesorar a las personas respecto a ahorrar para su futuro de respecto a crear un patrimonio y respecto a todo lo que tiene que ver con cuidar su dinero para ir creando riqueza a través de los seguros obviamente y bueno yo a esto le llamo el este recorriendo el camino para la tranquilidad financiera no vamos a empezar y vamos a ver algunas razones tal vez algunas razones por si yo les preguntara a ustedes algunas razones por las por qué no ahorran o sea aquí pues ustedes me den algunas razones para no ahorrar pues es que no tengo dinero le suena le suena le suena es que no me sobra nada de dinero de lo que gano le suena también les hace sentido se identifican con ella la tercera y que es de nuevo todo tiene que ver es que gano muy poquito cómo voy a ahorrar si gano súper poquito necesito ganar más no tengo su sueldo se identifican con este tipo de cosas es lo que regularmente la gente utiliza no es que soy es que no soy una persona disciplinada este no soy una persona que tenga disciplina es que no me gusta ahorrar y bueno y además me encanta esa podríamos decir que es la peor de todas es que no me gusta ahorrar o me encanta cobrar cosas cuéntenme cuáles con ellas se identifican cuéntenme con cuál de ellas se identifican se identifican con alguna de ellas les hace sentido esto que empezamos a platicar no los escucha no no se hagan a ver cuéntenme ahí no tienes trabajo este bueno ok ok este no tienes las tres primeras dice javier mayra bueno a mayra le da risa no no sé déjenme ver qué puso mayra por acá arriba este sí este la última la última se identifican quién más de ustedes se identifique con esta parte de no ahorrar dinero este la última mayra de puerto vallarta nos dice que la última la última es que no me gusta ahorrar y me encanta comprar cosas este pues sí es la más sincera les voy a contar una anécdota maravillosa que tiene que ver con con todo esto mi hijo ahora él es el mayor no pero cuando él era pequeño yo le estaba empezando a enseñar a ahorrar entonces este le enseñaba a ahorrar y él de niño era muy disciplinado ahorrando o sea él solito ahorraba nadie tenía que decirle nada debo decirles que es muy bueno para los negocios muy bueno es no 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 presumo pero es bastante bueno para los negocios desde muy pequeño este creo que este cuate le vendería hielos a los esquimales y no bromeo cuando les digo esto o sea no 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 bromeo cuando cuando les digo que mi hijo vendería hielo a los esquimales entonces él regularmente era muy ganador de dinero desde muy pequeño y ocurre que luego ya como a la edad de los ocho o nueve años se cansó un poquito yo creo de ahorrar y de ahorrar y entonces un buen día se se pasó como un año gastando dinero y de repente no tenía y entonces y hablé con ella saben uno como padre y hijo es que tienes que ahorrar la importancia y por qué no ahorras y estar muy ahorrativo y fue lo más sincero del mundo me dijo es que no me gusta ahorrar me gusta ahorrar a mí me gusta gastar el dinero este no había trabajado este ahorita está pasando por una etapa igual pero desde niño me 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 no no me parla me gusta pensar porque me dijo la verdad es que me gusta gastar me gusta gastar el dinero me gusta comprarme cosas no me gusta ahorrar ahorrar es aburrido y si lo piensan díganme de ustedes quién o sea de verdad tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos y ahorrar es aburrido ahorrar puede resultar bastante aburrido y gastar es maravilloso comprar cosas es maravilloso díganme si yo no quien ha llegado cuando han visto a una persona en un centro comercial comprando cosas cargando maletas cargando un chorro de bolsas saliendo con mil compras cuando lo han visto llorar cuando han visto una persona comprando que llore cuéntenme ahí los escucho es ahorrar es bastante aburrido entonces me di cuenta de que si es cierto mi hijo tiene toda la razón ahorrar no es agradable para nadie ahorrar no es agradable para nadie yo llevaba como medio año o un año y no logré regresarlo al camino regresarlo al camino de ahorrar y me preguntaba por qué me acerqué a él y eso me dio muchísima luz la última pues nadie nadie sale de un centro comercial llorando ni deprimido entonces bueno pues todos todos tenemos una razón para no ahorrar a todos nos encanta no nos gusta ahorrar tenemos que ser más que sinceros y nos encantan comprar cosas pero luego una cosa se puede pelear con la otra y bueno pues vamos a pasar a lo siguiente por favor ahí si sigue compartiéndose mi pantalla y vamos a ver cómo termina quien no ahorra vamos a aquí esta parte la primera parte del programa siempre tiene que ver con ubicarnos a nuestra realidad y es primero tener cómo termina alguien que no ahorra pues bueno la gente que está es el ejemplo que les acaba de poner van al centro comercial y felices todos contentos no lloran en el momento que están en el centro comercial comprando cosas útiles o inútiles la mayoría de ellas inútiles y que van a durar ahí una temporada por ejemplo zapatos, ropa ya no se habla de pantallas ok si se ve entonces en el momento en el que están comprando no lloran, no están tristes al contrario están muy felices cuando llega la tarjeta es donde empieza la tristeza luego cuando se empiezan a acumular las deudas una persona que no ahorra puede terminar lleno de deudas siempre están pidiendo prestado díganmelo a mí a lo largo de 46 años bueno 45 ya me estoy sumando uno he pasado en algún momento de mi vida por alguna de estas lleno de deudas una persona que no ahorra siempre está pidiendo prestado a alguien a la tarjeta, al banco, a los familiares y bueno ahorcado por las deudas como bien lo dice la imagen y obviamente esto empieza a generar ya cuando uno empieza a acumular ese tipo de cosas por no ahorrar y gastar si uno no ahorra está gastando están de acuerdo entonces porque no alcanza el dinero ya lo dijimos siempre está pidiendo prestado ahorcado cuando ya está ahorcado por deudas ahí empieza como un declive importante porque viene ya una intranquilidad ya la gente no puede dormir porque empieza a ahorcarse de deuda ya está ahorcado ya está ahogándose empieza a generarse muchísimo estrés muchísimo estrés debido a las deudas que se han ido acumulando por el mal manejo de dinero la vida se siente que se sale de control no me digan que no todos en México hemos pasado alguna vez casi y lo peor y lo más triste es que bueno pues viene una una depresión por vivir siempre así les suena les hace sentido esto todo esto que yo les estoy diciendo cuéntenme regreso con ustedes a la sala les hace sentido esto que les estoy diciendo cómo se sienten cómo se sienten con todo esto han sentido alguna vez ahorcados de deudas se han sentido alguna vez tristes no han podido dormir por tener deudas acumuladas por el estrés y sobre todo se han sentido deprimidos por eso han sentido que su vida perdió completamente el sentido y sienten que nunca van a salir que siempre van a vivir así pero aquí yasmín nos dice por supuesto aún aún no llegó a ese extremo claro todos nos hemos sentido en identificados con ellos no ok adrián también nos dice que claro adrián yasmín también y todos los demás los que no contestaron pues obviamente nunca ellos son ricos bueno entonces vamos a pasar a la siguiente díganme por ahí con una campanita si se sigue viendo mi presentación y bueno vamos a ver por qué las personas no ahorran pues bueno ya ya lo dijimos la falta de disciplina no encuentran dónde hacerlo no o sea la gente dice yo no ahorro me falta disciplina y por ahí entre comillas falta de disciplina ahorita les voy a explicar por qué mucha gente de hecho los que se dedican a asesorar a finanzas personales es que la gente no es disciplinada le falta disciplina por eso no ahorra no tiene cultura financiera a méxico le falta cultura financiera somos un país que no ahorra que somos pobres muchas cosas no encuentran dónde hacerlo en realidad no encuentran dónde ahorrar dónde guardar mi dinero todavía en méxico es impresionante que pues casi la mitad el 52 58 por ciento ahorra bajo el colchón pero si ahorra entonces el chiste es que no encuentro un lugar dónde hacerlo y lo sigue haciendo en el colchón pero las razones más importantes para mí que yo he descubierto por qué la gente no ahorra pues porque no tienen por qué un por qué o un para qué aquí les voy a contar de nuevo la historia de mi hijo la única forma que yo encontré de que mi hijo ahorrara es ponerle empezar a a platicar con él de porque era aburrido no entonces en lugar de darle una charla técnica de decirles que mira si tú acumulas dinero y de tus sueños entonces le empecé a preguntar a ti que te gustaría comprarte que hoy no te puedes comprar que no te alcanza con lo que te damos de domingo con lo que ando en tus dulces que vendes o con lo que vas recibiendo que te da tu abuelo y bueno pues empezó a poner cosas no cosas de gran precio cosas como un psp cosas cosas así ya más grandecitas una televisión o sea él quería una televisión grande una pantalla entonces se empezó a poner cosas él solito y le dije ok qué te parece si hagamos lo siguiente tú vas a hacer vas a ahorrar para ese objetivo para comprarte él quería un videojuego tú vas a juntar y por cada peso que tú juntes yo te voy a dar otro peso entonces descubrimos un un porqué ahorrar un para qué ahorrar para mí es lo importante que la que las personas no tienen un porqué un para qué cuando todos tenemos un porqué ahorrar un viaje o sea no han no han alguna vez soñado un viaje con su familia y no los ha empujado a ahorrar cuando nosotros tenemos un porqué o un para qué los cómos aparecen bien dice por ahí un dicho no entonces la famosa falta de disciplina que ustedes ven aquí como punto número uno eh es porque la gente no tiene un porqué y como la disciplina sales ahorrando o sea olvídate de que te digan es que tienes que ahorrar cada diez de los que ganas si tú tienes un para qué no importa si tienes que ahorrar dos o tres pesos de los que ganas no importa si tienes que ahorrar la mitad de lo que ganas si de verdad quieres eh ir por ese sueño y tienes un para qué y te impulsa muchísimo olvídate que tengas que usar una técnica de ahorrar el diez por ciento de ahorrar en tu cochinito para no tocarlo tienes que buscar un para qué un para qué para mí eso es lo más importante las personas no ahorran porque no tienen un porqué o un para qué ahorrar y eso muy pocas veces o en muy pocos lugares se les dice ¿no? y bueno lo peor es que no conocen sus sueños financieros o sea cuántas de las personas que ahorran de verdad lo hace para lograr un sueño un sueño financiero que es comprarse una casa irse de viaje hacer ese viaje de mochilazo por Europa que siempre querido y bueno aquí llegamos a otra parte que tiene que ver con los sueños los sueños financieros ¿no? me gustaría que ustedes me dijeran si habían reflexionado esta parte de no tener un porqué o un para qué ustedes saben o tienen un para qué ahorrar ahorita vamos a hablar del gimnasio ¿eh? ahorita vamos a hablar del gimnasio disciplina y motivos pues la disciplina mucha gente hace las cosas al revés la gente mete primero la disciplina y luego el para qué y va al revés la disciplina es después mi experiencia a lo largo de 45 años y mi forma de ser como persona me ha enseñado que primero va el sueño y luego aparece la disciplina no al revés no puedo levantarme a las 5 de la mañana no puedo obligarme a hacer una dieta este si a mí me encanta comer y no tengo un para qué estar sano un para qué estar esbelto un para qué no tengo un para qué levantarme a las 5 de la mañana y al gimnasio ¿para qué? para que la gente diga que soy exitoso ¿para qué ahorro? ¿para qué ahorro un peso de cada 10? ¿para que la gente diga que soy disciplinado? este bueno Mayra ahí dice este ¿qué les parece? ¿ustedes tienen un para qué? porque hoy les voy a hablar de todo eso hoy les voy a hablar de todo eso el gran secreto tiene que ver con eso ya estamos llegando a descubrir el secreto el secreto es tener un por qué o un para qué hacerlo un para qué ahorrar ese es el primer secreto si ustedes querían el secreto ahí está anótenlo guárdenlo ahí pónganle con letras doradas ese es el secreto ¿querían el secreto? ahí está es ese ustedes busquen un para qué ahorrar busquen un por qué ahorrar y conéctense con sus sueños financieros ahora ¿conocen sus sueños financieros? la mayor parte de la gente no conoce sus sueños financieros esa es otra pista historia una campanita por favor si ahí veamos si es esta la que tenía que venir exacto una campanita ahí aparece una lámina que dice la ecuación de la riqueza la ecuación la ecuación el fin de semana ayer fui a ver a un asegurado y le regalé un libro ahorita van a ver qué libro le regalé y me decía que por qué le había regalado ese libro que no lo había leído y bueno le dije mira para mí a lo largo de estos 40 he descubierto que existe una cosa que yo le llamo la ecuación de la riqueza todas aquí la gente que habla de finanzas personales más o menos habla de esta parte pero yo es lo que he descubierto la ecuación de la riqueza ya saben que a mí me encanta hablar de las ecuaciones la vez pasada en el programa pasado les hablé de la ecuación del retiro hoy les traigo la ecuación de la riqueza que es la ecuación de la riqueza en términos simples es por un lado todos mis ingresos o sea todo lo que yo gano todo lo que yo gano por sueldo por trabajos extras por todo lo que todos mis ingresos menos todos mis gastos eso hace igual a mi riqueza lo que me sobre de eso es mi riqueza y mi riqueza es igual a mi capacidad de acumular en el tiempo o sea en el tiempo ahí me faltó un en la capacidad de acumular en el tiempo esa diferencia ahora el tiempo se define así en el tiempo todo se define de la siguiente forma la riqueza es todo lo que he ganado menos todo lo que he gastado eso es mi riqueza a lo largo del tiempo es ir acumulando esas pequeñas diferencias entre todos mis ingresos menos todos mis gastos todo eso que he ido acumulando con el tiempo se convierte en una riqueza ahora les hago una pregunta y voy a regresar a la sala si el resultado es positivo este que ustedes ven aquí este que ven aquí esta riqueza este que ustedes ven aquí y aquí estoy si este resultado es positivo yo lo puse negro porque tiene que ser negro necesariamente no si este es positivo que bueno si el resultado es positivo la riqueza empieza a crecer empieza a acumularse y empieza a crearse riqueza cada vez mayor ahora pero qué pasa si es negativo si es negativo la riqueza no existe si yo esta parte que está aquí que es todos mis gastos fue más alta que todos mis ingresos y a lo largo del tiempo siempre fue así pues mi resultado que creen va a ser negativo la riqueza no va a existir en mi vida porque no pude corralar la ecuación básica que es que todos mis ingresos siempre fueran más altos que todos mis gastos la ecuación de la riqueza es tan simple como que ustedes deben enfocarse en que todos mis ingresos toda esta parte de azul siempre 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 sea más alta que esta ahora cuánto lo más posible y que siempre 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 todos mis gastos sean lo más bajos posibles llegar a ser ahorita vamos a hablar de eso que todos mis gastos siempre sean menores o mucho menores a mis ingresos si yo siempre estoy ocupado en que todos mis ingresos sean mucho mayores a todos mis gastos no voy a tener ningún problema en la vida esa es la ecuación simple de la riqueza esa es la ecuación simple sencilla y es el secreto revelado digan ah voy a regresar a la sala díganme cómo vamos hasta aquí les hace sentido de lo que les estoy hablando les hace reflexionar ya están llorando ya se fueron ya abandonaron el programa cuéntenme ya voy a ya abandonas el programa mayra de repente este tema me apasiona por eso pues este armando de puerto peñasco dice que ahí vamos sí ahora cuéntenme cómo es con ustedes la ecuación de la riqueza ustedes mayores ingresos o procuran que la parte izquierda sea más alta y la parte derecha sea lo más baja posibles que sea menor la parte derecha bueno ustedes ahí me están viendo volteado de este lado sería la parte derecha y de este lado la parte izquierda la parte derecha que es todos mis ingresos siempre tiene que ser mucho menor a todos mis gastos cómo es Norma dice que reflexionando cómo es su ecuación de la riqueza bueno vamos a avanzar porque traigo este programa está larguito y bueno vamos a regresar a estamos aquí en la ecuación de la riqueza esta les digo es una ecuación simple y una ecuación unidos al mismo tiempo y todos le han dado vueltas problema de las finanzas personales hay muchos libros hay muchos blogs hay muchos programas sobre finanzas personales y para mí tienen un gran problema y lo puse ahorita problema entre comillas porque finalmente toda la gente todos los expertos en finanzas personales lo que buscan es ayudarnos a cuidar nuestro dinero a cuidar nuestro dinero y para mí ese es un problema que tienen solo se enfocan enfocarse solo en la parte derecha de la ecuación o sea solo se enfocan en controlar mis gastos en hacer que todos mis gastos sean lo menor posible no todos se enfocan en que no gastes tanto en café no gastes tanto en esto en los gastos hormiga ahorra luz estás todo el tiempo estresado porque porque gastaste más gasolina porque ya aprendiste cuántos focos y allá afuera más focos y más focos cómo le hago para bajar mi gasto de teléfono si se dan cuenta la mayoría de los expertos en finanzas personales se enfocan mucho en eso y eso puede traer un desequilibrio muy importante porque siempre estamos controlando nuestros gastos y estamos a un punto a una rayita de volvernos unas personas tacañas y frugales frugales que es alguien que es bastante tacaño que no que no come por no gastar así de fuerte es entonces si hubiera un problema que yo pudiera decir de los expertos en finanzas personales es que le dan muchísima atención sólo a la parte de mis gastos y existen por ahí expertos como Kiyosaki que sólo le da mucha mucha información a la izquierda es cómo hago crecer mis ingresos sin básicamente el ahorro entonces ambos están desequilibrados la gente que te invita a invertir en bolsa no le importa lo que gastas lo que le importa es que tú ganes el mayor dinero posible y hay un desequilibrio entonces la gente que se dedica a las finanzas personales para mí tiene ese problema y digo problema porque si dan muchos tips importantes que nos pueden ayudar pero llevados al extremo o sea controlarlos al máximo y bajarlos lo más posible nos puede llevar también a vivir de una forma muy desagradable a no disfrutar el dinero a no disfrutar ese gastar el dinero que al final del día es para eso ¿no? bueno eso tiene un límite y el máximo del control de controlar todos mis gastos es cero de ahí ya no hay más o sea yo podré es más eliminar los gastos de mi vida pero ya llegando a cero ¿qué sigue? ya no sigue más le dan poca atención a la parte izquierda de la ecuación que es todos mis ingresos ¿no? cómo los aumento o cómo los hago crecer a eso le dan muy poca atención ahora ¿qué sigue? hay una parte invisible del dinero este es el libro este es una foto real del libro que le regalé al jurado del día de ayer él empezó con un plan de ahorro para su retiro un seguro de ahorro para su retiro y un seguro de inversión entonces yo le regalé esta parte porque cuando me preguntó que por qué se lo había regalado le dije a mí existe una parte invisible del dinero una parte invisible del dinero que tiene que ver la riqueza como un tema integral de vida como un tema integral no nada más como acumular dinero hacer dinero por hacer dinero este libro este libro a mí me ha servido mucho porque te habla de hacer dinero sin perseguir como fin principal el dinero o sea parece ilógico pero piensen ustedes en la mayor parte los millonarios conocen steve jobs que se mudó bill gates los que los creadores de whatsapp los creadores de internet los creadores del periscope los creadores de muchas aplicaciones hay muchos mexicanos escuché el otro día a los que han creado empresas en monterrey que fueron a la semana de emprendedor si tú persigues el dinero por el dinero va a ser bien complicado que el dinero llegue a tu vida este libro habla la parte invisible del dinero es sanar por la relación que se tiene con el dinero los mexicanos si ustedes lo revisan históricamente tenemos una mala relación con el dinero porque nos duele el dinero nos sentimos pobres estamos ahí metido un chip aprovechar aprender a ver el dinero como un fin no como un medio se dice fácil pero puede llevar toda una vida entender que el dinero es un si no es un medio o sea aprender a ver el dinero como un fin es un error o sea aprender a ver el dinero como un medio como un fin eso lleva toda una vida aquí déjenme le corrijo de una vez porque caray es al revés es aprender a ver el dinero aprender a ver el dinero como un medio no como un fin esa es parte de la parte invisible del dinero no como un fin aquí para que en la grabación salga correcto algo le pasa al teclado algo le pasa al teclado de mi computador esto que les estoy subrayando es importantísimo salta dime por favor si ahí se sigue cargando o si ya para que no me pierdan allá aprender a ver el dinero como un medio y no como un fin eso le digo puede llevar toda la vida y luego perseguir piénsenlo perseguir el dinero por el dinero mismo nunca ha sido una buena idea a quien conocen que persiguió el dinero por un simple dinero que sea una persona feliz integral y plena en la vida esta es tu línea de vida ahora estás en el presente oye has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro es fácil que tu respuesta sea no lo sé no tengo ni idea lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente y si te paras a pensarlo te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado sin embargo es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca en general desde pequeños nos enseñan multitud de conocimientos pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia hijo lo que hay que hacer es trabajar duro sacrificarse y aceptar tu destino soñar despierto es una pérdida de tiempo tampoco faltará a quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar una pena porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo te puede ir muy bien en el futuro todo depende de lo que tú creas lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos entenderlos y ponerlos en práctica empecemos por el concepto de zona de confort esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas en ella las cosas te resultan conocidas y cómodas sean estas agradables o no por ejemplo estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort porque es lo que conoces que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort porque es lo que conoces que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort porque es lo que conoces tus hábitos tus rutinas tus habilidades tus conocimientos tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas viajas a países desconocidos tienes nuevas sensaciones enriqueces tus puntos de vista modificas tus hábitos conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes es la zona donde observar experimentar comparar aprender hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje en cambio a otras les asusta y para evitarlo se mueven únicamente dentro de su zona de confort salir de ella lo consideran un peligro más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia aquellos que no quieren que la transites que suelen ser los que nunca salen dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas es como finisterre más allá se acaba el mundo no salgas que va a ser terrible y si te sale mal ya pero y si me sale bien esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica la zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí es la zona de los grandes retos hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás que su zona de confort desaparece esto es falso al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje cambiar no significa que pierdes lo que tenías significa que añades el cambio es en realidad desarrollo esto podría parecer miedo a lo desconocido pero en realidad es miedo a perder a perder lo que tienes o aún peor a perder lo que eres lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa operan como dos fuerzas opuestas la primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior para poder avanzar tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos te toca por tanto trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provoca salir de la zona de confort miedo al que dirán miedo a fallar miedo al ridículo y a la vergüenza deberás reconocerlos y enfrentarlos te preguntas cómo puedes hacerlo cree en ti tú eres el protagonista de tu vida lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti al gestionar correctamente tus miedos crecerá tu autoestima y ésta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades así podrás elegir mejor tu objetivo tener claro cuál es tu sueño buscar un qué que te motive luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras es normal estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender te será útil recordar tus orígenes tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional será conveniente que pienses en tu visión personal qué hay más allá de ese sueño para qué quieres alcanzar tu sueño en cuanto transformes tus prejuicios limitantes confíes en ti y en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable que pienses que es arriesgado no pasa nada eres humano y no lo sabes todo estás aprendiendo enhorabuena estás avanzando hacia tu sueño lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar coge los necesarios ten paciencia con tu preparación confianza en tu objetivo prepara bien tu estrategia sé perseverante y positivo y antes de lo que te imaginas tu sueño se habrá hecho realidad ¿Te atreves a soñar? INNOVACIÓN INNOVACIÓN pues bueno díganme ahí escuchan ¿lo vieron todo? cuéntenme ¿si lo pudieron ver todo? ¿qué les pareció? cuéntenme ¿les hace sentido? ¿les hace sentido de lo que estoy hablando? ¿tiene que ver con el atreverse a ir por sus sueños? ¿conocen sus sueños? es más díganme ¿lo habían visto alguna vez? ¿ha corrido mucho por internet? ¿lo habían visto alguna vez? los escucho yo aquí voy a estar esperando sus respuestas para entrar a la última última parte del programa nos faltan 11 minutos vamos a aprovecharlos lo mejor que se pueda pero aquí me interesa preguntarles a ustedes si les hace sentido todo esto ok Adrián del DF dice que está muy bueno este siempre lo hacemos pero muchas veces no somos capaces de darnos cuenta Yasmin dice que no lo había visto Armando tampoco no sé si no si dicen ahí que no lo habían visto Yasmin y Armando no sé si no lo habían visto o no les hace sentido o no les gustó nada más los dos dicen no y ya ok ahí abajo está el link del video no Armando no lo había visto Yasmin no lo habían visto ahora pues bueno se han de preguntar que tiene que ver esto con los sueños el secreto que vayas por tus sueños que cuando conozcas tus sueños tengas el valor de ir por ellos ahora voy a compartir ahora de nuevo mi pantalla según yo ya tengo algo de experiencia y bueno ya estoy como familiarizándome aquí en la en la super pantalla ¿no? y vamos a ver si santa dime ahí ahí de todas formas si ustedes yo les voy a dejar aquí ahí santa les puso la liga del video aquí estaba para si no se podía ver se podía ver acá bueno y qué tiene que ver los sueños con los seguros y con el ahorro no principalmente o sea que tiene que ver con los sueños pues ese es el secreto principal ese es el secreto que les quería ese es el que yo he descubierto que a las personas nos mueve a ahorrar cuando nosotros tenemos un sueño y le ponemos un número o sea porque tiene mucho que ver porque todos los sueños tienen un precio y un número ya se dieron cuenta ahí que es atrévete atrévete a expandir a sacuderte el miedo usa usa de confort para ensanchar tu zona de confort o sea usa todas esas herramientas que tienes y todos los sueños tienen un precio y un número la mayoría de los sueños que se abandonan o se olvidan en el dinero tuvo algo que ver piénsenlo si yo les preguntara ahorita por sus sueños no les pregunto porque en la mañana en un periscope lo hice y deprimí un poco a la gente pero obviamente si yo les preguntara por qué abandonaron ciertos sueños que tienen ahí de niños ya olvídense el que quería ser futbolista la que quería ser modelo la que quería ser bailarina o sea todos tenemos un sueño me preguntaban ahí yo he olvidado mis sueños y el periscope de la mañana les decía no es que los hayas olvidado los tienes guardados en el cajón y te parece una analogía pero eso es lo que sucede guardamos nuestros verdaderos sueños en un cajón y los vamos ahí echando ropa sucia encima y los vamos echando cosas pero tarde o temprano los sueños esos que enterramos van a salir la cobran cara entonces la mayoría de los sueños que se abandonan piénsenlo la mayoría de los sueños que se abandonan tiene que ver el dinero muy pocas veces tiene que ver otro factor que no es el dinero tal vez alguien que quería ser futbolista no le alcanzó la condición física se fracturó el pie o lo que quieran pero la mayor parte de nosotros los mortales cuando abandonamos nuestros sueños el dinero tiene que ver es que no tenía dinero para ir a la escuela es que no tenía dinero para esto es que el dinero es que si hubiera tenido dinero el dinero finalmente tarda tarda o tiene la falta de dinero el abandono de la mayoría de las veces bueno les voy a contar una historia de un edificio financiero yo tenía un asegurado que hace ya algunos años como 11 años para ser exactos me pidió construir un edificio financiero me dijo yo quiero construir un edificio financiero ahí si ustedes ven la W algo sucede con mi teclado cuando pongo la R también sale una W bueno el edificio debía ser de 10 pisos me dijo todo esto es una historia real y la pueden ver en mi blog escrita por él por mi asegurado me dijo yo estoy pensando a mí me gustan los edificios pero soy muy malo no quiero estar lidiando con todas las cosas que implican un edificio físico yo quiero construir un edificio financiero porque ya intenté me ha ido muy bien en el trabajo ya intenté construir uno meterme a las bienes raíces que mi hermano me dijo por ahí vende departamentos es una lata es una lata y yo lo que quiero es hacer un edificio financiero y el edificio financiero me dijo debe tener 10 pisos yo lo puedo ir construyendo de abajo hacia arriba a mi ritmo no Santa una campanita por favor si estoy viendo mi pantalla completa oh cada piso era de un departamento no no cada piso es de de un departamento edificio les digo tiene que tener 10 pisos dime por favor si se ve ahí con una campanita y si es un departamento al final el valor del edificio al final de que yo termine de construirlo el valor del edificio debe ser de un millón de dólares para que si yo ya lo quiero vender pueda yo un departamento darle un departamento a cada uno de mis hijos y uno para eso un departamento a cada uno de ellos y uno para su educación al final les voy a dar dos si se escuche bueno si se ve verdad Santa ok y bueno y el edificio si yo quiero venderlo completo o en partes creo que no se ve ok voy a empezar a la sala con ustedes si se veía Santa o no se veía ok perfecto ok perfecto no se ve gracias por avisarme para que no me aventara yo el monólogo de nuevo no ahora con una campanita Santa dime si ahora sí ya se cargó ahora sí ya se ve ahí un edificio oh perfecto ahí se ve un edificio entonces les decía el edificio financiero me decía mi asegurado tiene que ser de 10 pisos cada piso es para mí es un departamento me lo dibujó ahí al final el edificio debe tener un valor de un millón de dólares yo lo quiero poder vender en un millón de dólares debo poderlo vender todo o en partes o sea si yo quiero vender un departamento o la mitad de un departamento este debo partes no un departamento quiero darle a cada uno de mis hijos para él para que para que él viva o se compre un departamento físico y darle otro departamento o sea 100 mil dólares para su educación y bueno el restante de los o sea si yo logro construir un edificio de 10 pisos de un millón de dólares al final si yo le doy un departamento a cada uno de mis hijos a mí me va a quedar un edificio de 6 pisos que yo puedo rentar no o vender otro para mi retiro y el restante lo quería como me decía el vivir de sus rentas no bueno como ya me quedan 5 minutos les voy a decir los tipos de seguro que hay para este los tipos de seguro que hay que pueden ayudarle a las personas a hacer este tipo de situaciones o de son los seguros de ahorro de inversión los seguros de ahorro garantizado bueno pues no son lo mismo que los seguros de inversión los seguros de ahorro garantizado tienen que ver con un medio para acumular mi dinero permiten acumular permiten guardar de forma garantizada y con poco riesgo y luz de inversión permiten hacer crecer mi dinero esos son varios tipos de seguros que les ayudar a cumplir sus sueños financieros y ahorrar de una vez por todas ese es el tema del que quería hablarles el día de hoy me falta creo que me faltaba una línea por compartir pero hasta aquí quiero ver dudas preguntas o cualquier cosa voy a dar los últimos minutos para no robarle los últimos minutos díganme tienen dudas preguntas que les pareció el tema soy todo oídos estoy puesto a su atención porque quiero decirles que si quieren una asesoría conmigo les lunes martes las próximas 72 horas tengo un reto de ayudar a más personas con este tipo de seguros por eso es que el otro día me pidieron oye queremos soluciones ahí es donde están las soluciones este que les pareció el tema cuéntenme eloilopez arroba prevision financiera punto com ahí me pueden solicitar mi justo después de terminar ahorita a las 5 de la tarde tengo una 5 y cuarto tengo una sesión pero a partir las no a 6 y media tengo otra a partir de las 8 y media de la noche tengo disponibles para ustedes quien me pida una asesoría el día de hoy me voy a dar dos asesorías de 50 minutos el día de hoy después de las 8 y media solo que antes mándenme un correo quien quiera una asesoría para ayudarles a definir y a determinar sus sueños financieros y que seguros les podrían ayudar a ustedes tengo un grupo de 72 horas me ha ido muy bien en septiembre estoy muy contento he logrado asesorar a muchas personas y estamos con todo cerrando este mes de septiembre haciendo lo que me encanta hacer ayudándoles a ustedes a ahorrar en seguros y a descubrir sobre todo sus sueños financieros porque parece que no tienen que ver ¿no? pero tienen todo que ver bueno cuéntenme ¿qué les pareció el programa? por ahí yasmín nada más me dice listo ya pero ya no me dicen nada creo que se quedaron pasmados Adrián me dice que muy bueno gracias sabían esto sabían que los seguros podrían hacer esto sabían el gran secreto de velado siempre ha estado ahí solo es cosa que tengan el valor de ponerse en contacto con sus sueños financieros que tengan el valor de rascarle un lado de hacer que tengan el valor de empezar a ahorrar para eso para que de una vez por todas no importa el número de años que se tarden pero el objetivo es que cuando ustedes se ponen en contacto con sus sueños financieros la parte izquierda de la ecuación de la riqueza les queda corta porque van a haber muchas formas de incrementar sus ingresos entonces hace ratito me decían es que no tengo bueno si tú te pones en contacto con tus sueños si tú te pones en contacto con eso te va a empujar tanto a que no solo no consigas un empleo sino tal vez abras tu negocio y te avientes a hacer un montón de cosas que si persigues tus sueños lo que segurito segurito va a llegar después de que tú estés persiguiéndolos o de que los logres va a ser dinero y mucho dinero eso te lo garantizo y bueno Mayra este Santa no sé cómo andamos de tiempo ya son las 5 1 de la tarde y no quiero robarle tiempo al siguiente programa y ahora todos ustedes Santa andas por ahí ya tengo que cortar le sigo o qué hago si ya 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 pues adelante Santa tú despídeme para mí fue un gusto estar con ustedes logramos un programa más juntos ahora si se dan cuenta mi teclado falla pero ya nos vamos atando espero poder haberles podido ayudar cuídense mucho que Dios me los cuide que Dios me los bendiga que empiecen su semana maravillosa que tengan una semana excelente esta semana es mitad septiembre y mitad octubre ahí está aleja de capacitación cuídense mucho ah ya ya sé creo que tengo que dar aquí para para compartir cierto me faltaba ese detalle que no 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 no